Estamos con Francisco como director del Banco Nación. Buenas tardes. ¿Qué nos puede decir de este evento, la primera edición de los premios del Banco Nación aquí en el NOA? Bueno, muy buenas tardes. La verdad que muy contento con la convocatoria, muy contento con el acompañamiento de los empresarios. Y la verdad que la idea de esto es un poco reconocer a todo el empresariado de la región del NOA que día a día, cuando abre sus fábricas, cuando abre sus establecimientos comerciales, cuando trabaja su campo, realmente están haciendo patrio porque trabajar en nuestra región no es fácil. Así que un poco lo que queríamos como director y como institución es reconocer este trabajo de toda esta gente que la verdad que lo que hace es generar empleo genuino, cosa que a nosotros nos pone muy contentos. ¿Qué nos puede decir sobre la presencia del gobernador, sobre la presencia de Lucía Corpaz y el presidente Eduardo Hacker del Banco Nación? No, a ver, hay un hilo conductor en todo nuestro gobierno que tanto el gobernador Jalil como Lucía cuando fue gobernador, el presidente Alberto Fernández o Eduardo Hacker hoy que formamos parte de una gestión del mismo signo político, apostamos a las pymes, apostamos al empleo privado. Uno ve los números, voy a hablar de acá de Cantamarca, vemos que estamos por llegar casi a los 2.000 empleos privados creados casi en dos años, cosa que nos pone muy contentos y esto es el fruto de una articulación de un trabajo entre Nación, provincia, el banco, que estamos permanentemente captando las inquietudes y las necesidades de los empresarios para poder solucionar sus problemas y que se genere el empleo, que es lo que todos queremos. Recientemente lanzaron una línea de crédito muy importante para las pymes, hoy esta premiación, de cara al futuro, el banco siempre acompañando a todas las empresas. Siempre, siempre, eso quiero transmitir también un mensaje de esperanza, no solo hacia el empresariado, sino hacia cualquier ciudadano que quiera emprender en su negocio tiene unas puertas abiertas del banco, siempre vamos a facilitarle la posibilidad de que pueda crecer, pueda cumplir su sueño de emprender y al empresariado pyme felicitarlo y darle también un mensaje de esperanza y de acompañamiento que por lo menos mientras nosotros estemos en el banco van a encontrar con nuestro apoyo. Muchas gracias y que siga disfrutando del evento. A ustedes, gracias.